¿Qué tal mi gente? Tardo o temprano tenía que pasar y es que no todo el mundo quiere hacer lo que su madre diga o su padre diga. En este caso creo que con 17 añitos ya tiene edad para más o menos decir o decidir, en este caso la infanta Sofía, lo que quiere hacer con su futuro y más si me cuando en pocos meses incluso va a cumplir la mayoría de edad y creo que los padres siempre deben de ser respetuosos siempre y cuando no corra su vida peligro en alguna decisión o que sea una locura, pero realmente yo creo que una persona, una mujer sobre todo, que suelen ser más maduras con 17 años y pico, más cerca de los 18 que de los 17, creo que deben ser muy respetuosos a la hora, en este caso la reina Leticia, de prohibirle ciertas cosas. Y es que parece ser que la infanta Sofía no quiere ir a la escuela militar en la que está Leonor, así que si queréis enterado de todo este tipo de chismesitos, seguidme, tenéis un grupo de WhatsApp abajo en la descripción y comenzamos. Y bueno, vamos con esta última hora que es bastante, bastante potente y es que, bueno, se le está revelando quizás la hija que menos se esperaba, ¿no? Quizás Leonor Sofía digamos que está un poco más, por ser la infanta, un poco más libre y Leonor es verdad que está un poco más encorsetada para todo lo que tiene que hacer en su vida y que quizás sea la que más problemas pueda tener, pues porque al final le impiden salir lo menos posible, le impiden hacer menos cosas que el resto de chicos de su edad y es verdad que Sofía tiene un poco más de libertad por el hecho de ser infanta y evidentemente no va a ser la futura reina, en teoría, ¿vale? Ojalá no sea así, pues evidentemente significaría algo malo, con lo cual pues sí que es cierto que nos imaginábamos que quizás la que más quebraderos de cabeza podría generar a la reina Letizia, el rey Felipe sería Leonor y parece ser que en este caso estaría siendo la infanta Sofía que se niega a ir a la academia militar como Leonor. La infanta Sofía podría seguir los pasos de su hermana Leonor por si algún día falta. Felipe y Letizia no quieren hacer ninguna distinción con Leonor y Sofía, quieren que ambas tengan las mismas oportunidades. Por este motivo, los reyes matricularon a la infanta en el prestigioso internado Atlantic College de Gales donde estudió también la princesa Bashirato Internacional. En la actualidad, la bejamina se encuentra en el primer año, mientras que su hermana estudia el primer año de su formación militar. Aunque no hay nada confirmado, los reyes valoran positivamente la posibilidad de que Sofía también estudie los tres años de formación militar y reciba la máxima condecoración de los ejércitos de tierra, mar y aire. De esta forma, se garantizan que pueda heredar el trono en caso de fallecimiento de su hermana. Es lo que os digo, son cosas feas que no me gusta hablar, pero bueno, en fin. Ella es la siguiente en la línea de sucesión, es algo que no sucedió con los hijos de Juan Carlos. El emérito solo obligó a realizar la formación militar a Felipe porque en aquella época estaba mal visto que las infantas Elena y Cristina realizasen esos estudios. Además, en aquella época la constitución solo permitía convertirse en rey a los hombres, algo totalmente arcaico, que ya incluso para el propio rey Felipe creo que se había quedado también bastante antiguo. Bueno, al final, incluso aunque sucediera la peor catástrofe, el hecho de que no estudié... Perdón. No se formó en una academia militar, no creo yo que fuera a cambiar mucho el hecho de ser una mejor reina, ¿no? En mi opinión, ¿eh? Bueno, la infanta Sofía acompañó a Leonor, perdón, junto a sus padres a su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, su primera aventura en esta formación. Vio las instalaciones y saludó a los altos mandos militares, aunque parece que a diferencia del internado de Gales, esto no le hizo tanta gracia a la Benjamina de familia. No quiere estudiar la formación militar, ella quiere ir directamente a la universidad, ese era el sueño de Letizia. Para la reina, ninguna de sus hijas habrían pasado por unos estudios que cree innecesarios y obsoletos a día de hoy. Felipe valora la posibilidad de que Sofía siga los mismos pasos que su hermana Leonor. A diferencia de Leonor, se creía que Sofía iba a tener mayor libertad en su vida, que era lo que estaba diciendo al principio del vídeo. Siguiendo el ejemplo de sus tías, Cristina y Helena, se supone que es Leonor quien heredará el trono, lógicamente, pero nunca se sabe qué puede pasar en la vida. Juan Carlos, por ejemplo, mató accidentalmente a su hermano Alfonso. Los reyes quieren que la infanta también esté preparada para esa misión, por si algún día tuviera que hacerlo. Oye, ya fuera no por defunción, sino por incluso abdicación, o vete tú a saber, o simplemente porque no quiere serlo. Bueno, la infanta Sofía podría librarse de la formación militar e ir directamente a la universidad. A pesar de ser dos años menor de Leonor, ganaría a su hermana en un curso, ya que no acabaría la formación militar hasta dentro de tres años. La princesa está obligada a estudiar Derecho en la universidad. En teoría, la Benjamina de la familia podría elegir la carrera que quisiese, aunque se le harían algunas recomendaciones. Fijaros que ni siquiera pueden estudiar prácticamente lo que quieran, ¿no? Por otro lado, Sofía podrá casarse con quien quiera, incluso vivir fuera de Zarzuela. Su hermana está obligada a quedarse siempre en palacio y se mirará con lupa a su pretendiente, ya que será el futuro rey de España. Y entendemos que van a intentar por todo lo alto, para que no vuelva a pasar lo mismo con el rey Felipe, que sea alguien, alguien de la realeza. Y seguramente, aparte de alguien de la realeza, evidentemente pondrán sus esperanzas también en que quizás, ¿no? Aparte de eso, que sea un amor de verdad, para que también, evidentemente, no le pase como al rey, en este caso, Felipe, que al final se ha casado con una mujer que es verdad que quiere, pero que no es de la realeza, ¿no? Bueno, es verdad que quiere. Jaime Peña Fiel dice que nunca la ha querido, hay muchos que dicen, expertos en realeza, que dicen que nunca se han querido y que, bueno, que fue simplemente un capricho de un tiempo y que nunca la ha querido. Yo creo que sí, yo creo que al principio sí que es verdad que vimos, o al menos vi, vi, ¿no? Que parecía que había amor por parte de ambos. Quizás por parte de ella es verdad que podíamos ver un momento en el cual estaba ilusionada por su nueva vida. Quizás sí fuera un poco enmascarado cuando nos la presentó en sociedad como la futura princesa con el anillo y demás. Recordáis que le interrumpió ella a él. Esto fue como muy feo, muy sonado, ¿no? Y es verdad que a lo mejor la podíamos ver muy ilusionada, pero porque estaría enmascarado con, oye, voy a ser alguien importante, ¿no? Pero a él sí que se le veía realmente enamorado, ¿no? Y otra cosa es que a día de hoy, pues, veamos los vídeos y veamos cosas raras y veamos cosas que no nos cuadran. Pero bueno, en fin, con respecto a la Infanta Sofía, bueno, pues yo espero, espero y deseo que la Infanta Sofía, si realmente no quiere hacer la escuela, o sea, la formación en la escuela militar, espero que no la obliguen. Creo que estamos en pleno siglo XXI, que entenderíamos perfectamente, mira, entenderíamos perfectamente que se divorciara el rey Felipe de la Reina Alticia y estuviera solo. Lo entenderíamos perfectamente, como media España. Entenderíamos perfectamente de que no vaya a la Academia Militar, pues, ¿por qué no quiere? Incluso que no hubiera ido Leonor. Si no quiere, no quiere. O sea, ¿por qué tiene que formarse en otro sitio a disgusto, no? Y ya luego que tanto la Infanta Sofía, que dicen aquí que puede elegir el novio que desee, pues, porque no va a ser la reina, en teoría, y que Leonor se va a ser muy prudente con el pretendiente, hombre, me parece bastante feo. Yo creo que Sofía no puede tener un privilegio por ser Infanta muy distinto para Leonor. Evidentemente, como responsabilidad se le va a exigir más a Leonor, pero, oye, que cada uno elija la educación que quiera, la carrera que quiera, y al chico que quiera, ¿no? Yo, para mí, esto es primordial. No sé, para vosotros, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.